Hay en las niñas de tu cojo El esplendor de una alborada Y en el azul de tus ojeras El saphir maravilloso de los cielos y del mar De esos precedentes, tuve otros noviecitos más. Amiguito, si ya el noviecito último es el Humberto, que ese me dijo que los tres meses, para probarme como manejaba con él, eran los tres meses y yo no me hice nolo a la carretera conmigo, no. Probándome, dame, a mí no me prueben.